que cada día van a esa aula y de verdad que ser profesor para estos tiempos, ser maestro o maestra para estos tiempos no es fácil. Con una amalgama de cultura que tienen los jóvenes hoy en día, cuando van al aula se encuentran con otro choque de cultura que no saben qué hacer a veces para el aprendizaje de esos alumnos. Es duro cuando esos niños y esas niñas están en la parte de aprender, están en la parte intermedia, secundaria y esos adolescentes ahora con estos celulares, con estos benditos celulares, pues ha llevado a los maestros y a las maestras buscan alternativos y soluciones. Así que felicidades a los maestros y maestras, eso va más tarde, ahora no. Felicidades en el día de los maestros y la maestra. Así que en ese 30 de junio que sea también de pasadilla, de bailable, de rifa, todo lo que ustedes quieran hacer porque se lo merecen. La Asociación Dominicana del Profesor ADP es una entidad que ha trabajado en beneficios de los maestros y maestras. Se merecen ese premio, mi premio se lo doy hoy a ellos. Felicidades. Ustedes han hecho un trabajo loable para la nación y que sigan reforzando su conocimiento en beneficio de la patria. Y ojalá que el gobierno lo tome más en cuenta en cuanto a la parte salarial porque la mayoría de esos maestros y maestras no están yendo. Por ejemplo, hay muchos maestros que uno recuerda ahora mismo. Ahí está, se nos fue Leo, un gran maestro. Se nos ha ido un maestro de la talla de Jiménez, una señora que ha dado matemática y que tiene en Mirabel hasta un liceo. La talla de Ana Ventura que está pensionada, que la vi en estos días, de Rudelania en Historia. Tremenda maestra. Me quiere que esté Rudelania, un abrazo. Una tremenda historiadora. Maestra de maestra, de verdad. También, todos recuerdo aquellos maestros buenos. Vicente, que se nos fue también. Maestros que dieron todo en aquellos tiempos cuando ser maestro era ser maestro de vocación. Que no todo el mundo estudiaba maestro porque el salario era muy... No ganaba nada un maestro, era de vocación que era maestro. Cuando recordábamos esos grandes maestros, de verdad se merecen todo respeto. Roberto Santos, tremendo maestro. A Roberto Santos, me quiera que esté mis felicitaciones a Roberto Santos que tiene el Colegio San Vicente. Tremendo maestro. Así que a esos maestros que tuvieron las aulas, impartiendo docencia, felicidades. Y aquello que se fue más de tiempo, de verdad que honor, honor a aquellos también que se nos fueron. A esos maestros que dieron todo por el todo. Felicidades, con todo corazón. Miren, hoy vamos a hablar sobre el Congreso Nacional. Se ha hablado mucho de que el Congreso ha estado militarizado. Incluso algunos legisladores han dicho que hasta en el baño había hasta policía. Y que ha impedido, que ha dejado sin sitio a los congresistas. A pesar de que ha habido marcha con la gente de Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Moderno para que no modifiquen la Constitución. A pesar de todo eso, recuérdense que dentro de los poderes legislativos, dentro de los tres poderes legislativos, es uno de ellos. Y que su presidente es Renato Párez Pérez. El Ejecutivo, su presidente es Danilo Medina. Era Suprema Corte de Justicia, ahora que fueron reformados. Son los tres poderes que tiene el Estado. Ahora, Renato Párez Pérez, como presidente de la Cámara de Senado y también la Cámara de Diputados, pueden asistir al gobierno, decirle, mira, hay una problemática. Quieren entrar al Congreso y queremos que no militaricen esta parte. Pero, congresistas del PRM y de Leonel Fernández, expresaron que eso es un abuso por parte del presidente. El presidente ha expresado que lo hizo para prevenir. Yo creo que no. El Congreso es donde se florece la democracia. Quiera entrar quien quiera entrar al Congreso. Son ciudadanos y ciudadanas que no van a hacer daño. Si quieren que se pongan la parte, ¿verdad?, de observadores, porque el Congreso va a ser abierto y participativo. El Congreso debe estar abierto para todas las personas que quieran escuchar la parte legislativa. Ese Congreso debe, el pueblo sabe qué se debate allí, qué tipo de ley, para que mañana no haya problema como está pasando hoy en día. Si hay un sector del mismo partido de la liberación dominicana, de la misma oposición, de que se oponen a una reelección, yo creo que ya es un problema, no es del PRM, tampoco. Es un problema del partido de la liberación dominicana. Y hay dos grandes líderes, uno se llama Danilo Medina y uno se llama Leonel Fernández. Son dos grandes líderes que tienen el país, como dicen, agarrados con respeto a que si va o no va. Y esto ha creado una incertidumbre dentro de la misma sociedad que la pone en vilo. Otros se están preguntando si es un escenario para adiviar la situación que se está presentando en el país. O el escenario para desviar muchas situaciones. Pero también la oposición está haciendo el mismo juego. Y yo pienso que, en términos general, el comité político debe llamar a los titanes y ponerlo entonces a dialogar en beneficio de la misma nación. Porque ya la oposición se ha involucrado en este tipo de procedimientos de un no a las relaciones. En ese sentido, yo pienso que el PLD, como muchos creen que se va a dividir, yo pienso que no. Porque esta mañana, observé que muchos muchachos que están aspirando a diputados, a regidores, se están escribiendo en forma alegre, contentos, para la fiesta de democracia que va a haber en el mes de octubre. Y eso es bueno, eso es válido. Es válido para eso. Esperamos que esos congresistas de ambas partes, pues lleguen a un acuerdo común. Si va o no va a la religión. Es un problema de partido de la liberación dominicana y de lo, como dijo el político Mojía, yo pienso que de una forma sabia o estratégica, que sean ellos los que decidan que su propia conciencia lo determine si votan o no votan a favor, a favor de la religión. Eso está bien. Y yo digo la otra frase. Deje que pase la religión y el pueblo que justifique o lo acribille en unas elecciones electorales. Porque la democracia es así. Recuerden ese caso de Hipólito Mojía, cuando el PRD tenía todo el poder en sus manos. He seguido a Mazara que provocó un apagón. Vamos a la historia, usted se acuerda al apagón, hasta tiro que se largó en el Congreso. Usted no se acuerda a la historia del PRD que iba a reformar la constitución en favor de Hipólito Mojía, que hasta tiro hubo y todo. Hipólito Mojía fue el candidato a la presidencial frente a Feyo Zuberrigo Nilla. Y que a Hipólito Mojía se le advirtió que la impopularidad no iba a avanzar. Ahí fue que Leónel Fernández vino y arrolló con Hipólito Mojía. Porque hay que recordar aquellos tiempos. Hoy lo que está pasando en el Congreso, se recuerda aquellos tiempos de entre todos que el poder que tenía el PRD era avasallante también en aquellos tiempos. Y vean la historia, ahora se repite con el Partido de la Liberación Dominicana. O sea que estamos viendo la misma jugada pero en distinto escenario. El poder a veces emborracha a los gobiernos de turno. Pero hay un pueblo que observa callado, silencioso y está meditando. Yo le exhorto a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana y a su cúpula que piensen más en el partido que en las tendencias políticas al interno de esa organización política. Le hago esta exhortación porque el pueblo está observando tranquilamente, calladamente, viendo los intereses que se disputan. Porque ¿qué se está disputando? Una presidencia de un partido político. ¿Qué se está disputando? Yo creo que si el gobernante actual, Danilo Medina, se le permite que se repostule nuevamente para cuatro años más. Y que a su interior, sus compañeros no quieren que se postule porque él prometió en la campaña anterior de que él no iba a participar en este proceso electoral y que lo hizo bajo un juramento, según dice la gente de Leónel Fernández. Y que Leónel dice, no marcha atrás. O sea, deja estar bueno, déjame gobernar a mí también por cuatro años más. Pero Danilo sabe muy bien que si le dan cuatro años a Leónel, Danilo no va a ser presidente durante ocho años. Eso lo sabe todo el mundo. Ojalá que no se parezca el PRI de México. Que el PRI de México, entre ellos, incluso llegaron a matar hasta el presidente aspirante del PRI de aquellos tiempos. Y el PRI de México se volvió también una campaña, ¿verdad? Era una batalla campal dentro de ellos mismos para cargos municipales, congresuales y de la presidencia. ¿Será este nuevo PRI que tenemos también del PLD? Que así duraron 50 años la gente del PRI gobernando a México. ¿Será este un nuevo esquema y adaptar a este tipo de paradigmas en la República Dominicana de pensar de que se están matando entre todos, pero están unidos a la vez? ¿Será este tipo un esquema nuevo? Si un esquema nuevo, pues, bendito sea de su nombre. Entonces, vámonos rápidamente a lo que está pasando. Ya el Ayuntamiento Municipal ya se ha confirmado. Hablamos con Amado Ten. Y dice que Amado Ten ya es el candidato oficial por el Partido Revolucionario Moderno a la Sindicatura. Y también hablamos con Romero Cava. Dijo que sí, que la diputación... Atención, Franklin Romero. Franklin, no me falta ver tú, por definirte. Tú eres senador. Porque no es verdad que ya esos tres candidatos nos van a someter a un matadero, porque ya eso está garantizado. Está garantizado a la Junta Central Electoral, a la Junta Municipal Electoral, que el PRM garantizó la sindicatura, que no va a la primaria, en San Francisco, en Macorís, la Senaduría, tampoco, y un diputado. Hay fuente confiable ya, entero crédito. Y hemos hablado con Amado Ten, donde él ha expresado que es el candidato oficial por el PRM para la sindicatura. Hablamos con Romero Cava esta mañana, dijo que sí, que era el candidato oficial para la diputación. Entonces, Franklin hizo el candidato oficial para el Senado. O sea, que ya nuestro amigo Alex Díaz, que se olvidó del PRM, ahora, ¿cuál será la nueva alternativa que va a tener Alex Díaz? La nueva estrategia, ya que el PRM lo ha sacado, prácticamente, de esa boleta. y cuál será el nuevo camino de Alex Díaz frente ya a un PRM que ha dicho, bueno, ya tenemos un candidato que no va a representar a nosotros el Ayuntamiento Municipal, ya para lo que es la selección interna que es con el padrón del PRM a lo interno de esa organización política, ya tienen ya todo listo amarrado, lo que se van a discutir son los regidores y los diputados restantes que me sorprendió que José Luis Rodríguez no fuera elegido ahí. No fuera reservado porque José Luis es un líder para Villarriba. Me sorprendió bastante. De los regidores por esa organización política, recuerden que hay regidores que están aspirando por el PRM a diputados. Va para la segunda tercera y cuarta y quinta diputación se va a debatir dentro del PRM pero ahora es provincial. O sea que los candidatos a diputados por ese partido de los cuatro restantes van a tener que buscar entonces amigos del PRM a lo interno para que sean los candidatos. Ya los regidores de esa organización política que son trece me conté extraño que el PRM no reservara regidores como hizo el partido de la liberación dominicana que reservó dos regidores y una diputación para los aliados. Pero aquí en San Francisco Macorí no sabemos cuántos regidores tiene el PRM cita oficial de que ellos tanto la sindicatura y tanto también como el Senado y un primer diputado pero en cuanto a los regidores no sabemos nada. Entonces reiteramos lo que Alestía debe buscar entonces una alternativa con quién se irá a Alestía entonces con qué partido o se va a retirar de la política o se va a dedicar a su programa o qué va a ser ya el camino que tiene Alestía en el ayuntamiento municipal porque según hay muchas fuentes ya que hemos recorrido Alestía no va a participar dentro de la boleta dentro de la boleta del PRM o sería diputado por el PRM o se inscribirá como diputado o está buscando la alianza de otros partidos amigos para llevarlo también a la sindicatura o se va para su casa. Vamos entonces ya vamos a Alestía esta mañana a ver si nos contestaba esa pregunta pero parece que está muy ocupado. Alestía con respeto sobre Alestía vamos a hablar un diadecto sobre luces y sombras de Alestía como alcalde de San Francisco de Macorís y vamos a hacer un trabajo organizado sobre la alcaldía que cuando empezó de las campañas políticas y de un pueblo que le entregó una confianza a Alestía para transformar a un San Francisco de Macorís vamos a hacer ese trabajo a ver de luces y sombras de Alestía si hay más luces o hay más sombras en cuanto al ayuntamiento municipal. Yo reitero que el gran error que cometió fue alejarse de la estructura del partido revolucionario moderno. Para mí eso fue un gran error político. No aprende lo que es la política que debe ser un gran gerente pero una gerencia acompañada de la política. Todo partido que lleva un candidato ese partido se merece todo el respeto. se merece el respeto de la base que lo llevó a ser alcalde. El partido revolucionario moderno hizo la base para llevar al alcalde con muchas alianzas para que Ale fuera alcalde. Ale nunca debió despegarse de esa base del PRM. Debería discutir las situaciones con esa base del PRM. porque esa fue la base que lo llevó de allá. Pero lamentablemente cada quien tiene su librito y hay que respetarle ese libro que cada quien tiene. Nos vamos a un consejo comercial en breve regresamos y no te análisis. ¡Gracias!